Noche de emoción y mucha ilusión la vivida este 3 de septiembre en Albacete. Los manchegos de la Feria 2024 ya han sido proclamados durante un acto que se ha celebrado en la Plaza del Altozano y que ha reunido a multitud de personas. El momento más especial llegaba al conocer el nombre de los manchegos de la Feria, que en este caso han sido Lucía Cerro y Elías Cebrián, que no han podido disimular sus caras de ilusión al escuchar sus nombres. Al mismo tiempo, Antonio González y Ascensión Martínez y Antonia Navarro y Santos Morales han sido proclamados manchegos de honor, trasladando su emoción por disfrutar de una feria con este reconocimiento. El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha felicitado a las parejas de manchegos que serán los encargados de representar a la feria, declarada de interés turístico internacional, convencido de que disfrutarán de unos de los días más felices de sus vidas, viviendo la feria desde dentro y conociendo todas las potencialidades que tiene. Con este acto se da el pistoletazo de salida hacia los días más especiales de Albacete, su feria, que se abre al mundo para recibir a millones de visitantes. Los actos de preferia seguirán mañana con el pregón taurino a cargo de Juan Martínez Lorenzo y el viernes 6 de septiembre tendrá lugar el pregón de feria a cargo del neurólogo Tomás Segura.